hola chicos y chicas sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma deseo que estén teniendo un día súper excelente que le estén pasando maravillosamente bien feliz sabadito para todos ustedes el día de hoy les traigo una reseñita una opinión personal sobre la línea de productos de monoide y best rocher que yo creo que ustedes ya la conocen muchos me lo recomendaron de hecho son regalitos es un regalito de mi amiga yaja y los demás de mi amiga tania y bueno por aquí tenemos el perfumito tenemos el aceite tradicional el aceite de brillitos para andar brillos y está casi con efecto bronceado y por acá tenemos el jaboncito de ducha que ya estoy chicas a la mitad con los productos así es que dije bueno les voy a dar mi opinión personal para que se animen a comprarlos para recomendarles cuál es mejor cuáles conviene comprar y bueno chicas si les interesa el tema vamos a comenzar y bueno chicas por aquí ya tenemos nuestra línea monoide vamos a comenzar con este aceite miren qué preciosidad de brillitos me encanta el brillo tan grueso que tiene conozco otras líneas pero en especial este me gustó bastante por aquí tenemos el tradicional de monoide el gel de ducha y el perfume y bueno antes de comenzar les voy a hablar un poquito cómo es que elaboran el aceite de monoide el aceite de monoide lo hacen de la flor de tiare que es una prima hermana de la gardenia en combinación con el aceite un aceite que extraen de la copra que es la médula de un coco de un árbol que le llaman el cocotero que es así como una palmera súper grande que llega a medir más de 25 metros y se da sobre todo en la polinesia francesa para obtener este bello aceite perfumado necesitan macerar las flores de tiare junto con el aceite de cocotero el aceite de coco y sale esta belleza este olor tan rico que tiene muchísimas propiedades tiene propiedades hidratantes suavizantes nutritivas para la piel y el cabello y bueno chicas vamos a comenzar con este pequeñito de por aquí este pequeñito me ha encantado chicas la textura les voy a mostrar me voy a aplicar un poquito para que la puedan ver la textura de este aceitito es ultra ligera es un aceite que te va a dejar nada de sensación grasosa por el contrario rápidamente se absorbe y me encanta miren cómo deja la piel así cuando te lo pones en las piernas en el cuellito brilla muchísimo me gusta muchísimo el olor estos aceites son los más perfumados que conozco conozco de otras líneas pero de verdad con esto no ocupas nada más te lo puedes poner por la noche y vas a dormir completamente perfumada como les comento se absorbe muy fácilmente solamente que este no lo siento que hidrate demasiado tiene como una hidratación media siento que está demasiado perfumado y que también te ayuda a brillar muchísimo pero para humectar humectar en sí yo no me lo pondría me gusta como cuando me voy a poner un vestidito un escote y ahí es cuando le saco muchísimo provecho es por aquí tenemos este aceitito que es el tradicional como pueden ver ya lo llevo por la mitad porque la verdad es que está delicioso me encanta me encanta la textura que tiene ligera es un aceite que te deja una sensación de suavidad y a la vez de una humectación súper ligera pero a la vez seca no sé si me va a explicar te lo aplicas y se absorbe rápidamente te deja la piel ligeramente humectada la verdad es que ahorita que está haciendo calor lo disfruto muchísimo pero creo que cuando haga bastante frío solamente me va a ayudar para perfumarme porque volvemos a lo mismo vienen en concentraciones de perfume muy altas y es muy muy agradable de hecho te puedes poner solamente el aceite y de verdad queda bastante perfumada tu piel por mucho tiempo es muy muy agradable este aceite en específico chicas la pueden utilizar como mascarilla de cabello sobre todo para cuando en la playa el agua del mar la sal y bueno el agua de las albercas también te maltrata y te reseca muchísimo el cabello así es que háganse una mascarilla de este aceitito y verán la diferencia se los va a aumentar muchísimo no olviden que cuando utilicen este aceite huele a bronceador chicas pero no se olviden que no contiene ningún filtro solar así es que necesitan ponerse bloqueador porque si no van a quedar tostadas lo que va a hacer es que el efecto del aceite con el sol las va a dorar tengan cuidado continuamos con el gel de ducha el gel de ducha que es bastante agradable te deja una sensación hidratada lo siento bastante suave es de esos jaboncitos ligeros que no te dejan la sensación de sequedad o que cuando sales de la ducha no sales con la piel blanca o las manos blancas no sé si les pasa que algunos jabones te resecan bastante este no tumecta está muy rico y él trae 200 mililitros y pues vale la pena este también trae flores de y link y la aparte de el aceite de mono y bueno huele delicioso y bueno chicas vamos a cerrar con la estrella de la línea que es el perfumito de mono y delicioso que huele muy muy agradable sobre todo para el veranito sientes como que si estás en la playa huele a bronceador a coquito con flores de tearé súper agradable es un agua de tocador trae 100 mililitros y tiene un excelente rendimiento toda la línea en conjunto chicas yo me la pongo por la noche antes de dormir por la mañana cuando me levanto de verdad toda mi cama mis sábanas huelen a mono y delicioso lo recomiendo tienen unos excelentes cosas aparte de que los pueden comprar en promoción y pues este perfumito en específico me tiene encantada sobre todo para ahorita que son bueno aquí en méxico temporada de ir a la playa que más necesitas que más puedes pedir que esta delicia de aroma y bueno chicas si ustedes conocen esta línea cuéntenme les gustó o no les gustó o que me recomiendan de la línea de y vez roche un besito como siempre muchísimas gracias para acompañarme en otro vídeo hasta luego